Entonces, el señor Abreu puede irse a su casa y venir el próximo día. Leila, qué forma más sutil de desarticularme. Yo no sé, eso lo acabo de mandar, está publicado en el Nacional, y eso lo dijo el Ministerio de Hacienda, lo mandaron a los medios. Leila, en lo que se aclara eso, yo quiero poner en contexto, ya que tú dijiste y citaste lo que dijo el Ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y sobre todo porque este documento se exparció a partir de un comentario que hizo el presidente de la Cámara de Diputados en un programa de mucha audiencia en la República Dominicana, de que el presupuesto general del Estado, en el anteproyecto de ley, llegó junto con una reforma fiscal. Eso no lo puede dementir Jochi Vicente. Solamente no puede dementir a Alfredo Pacheco, que fue quien lo dijo. ¿Ustedes recuerdan ese momento? Olga está diciendo que sí. Sí. Don Miguel. Mira, yo tengo una idea de lo que ha ocurrido. La gente está especulando en el sentido de que el gobierno tiró eso, lo dejó filtrado a propósito para ver cuál era la reacción inicial del gobierno. Ese tipo de estratagema no funciona en un país como este, porque cuando tú siembras la idea de que una cosa es mala, no hay forma de evitar cambiar esa impresión en la gente. Es decir, la gente siempre le ha tenido mucho miedo aquí a una reforma fiscal, porque al final lo que resulta es una reforma tributaria que recarga el peso del financiamiento del Estado en las personas de clase media y de los menos favorecidos. Fíjate que en ese texto que está circulando y que Hacienda dice que es apócrifo, por lo menos en lo que tiene que ver con Hacienda, no hay ningún, no se habla ni se toca el tema de las exenciones, por lo menos en la medida en que tiene que tomarse. Los economistas dicen que las exenciones actuales equivalen a un 5 o un 6% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 200 millones, 200 mil millones de pesos. Así es. Y en el ITEBI, calculado por lo que se dice en ese papel, que no lo inventó, ni lo inventaste tú, ni lo inventé yo, ese texto está preparado, aunque sea apócrifo, está preparado por gente que entiende el problema de la economía y sabe de qué está hablando. Eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, aparentemente el cambio en el ITEBI, porque lo están haciendo universal y las exenciones son mínimas, eso puede equivaler a más de 100 mil millones de pesos para la población en el pago de ITEBI, adicional a lo que ella paga. Y la reducción de 18 a 16 es gradual hasta un tercer año. De manera pues que han planteado un tema que va a arrojar muchas dudas e incertidumbres con relación a la discusión del tema de las reformas. Y si lo hicieron con el propósito de ver cuál fue la reacción inicial de la población, se le convirtió en un boomerang, porque le va a caer nuevamente en la cabeza. Yo lo titulé, porque ya en el fin de semana he tenido la oportunidad, y aquí mismo en este programa, espero que ustedes lo recuerden, hablamos de la ampliación de la base del ITEBI, de los productos y servicios que serían grabados, no sé si lo recuerdan, del aumento del porcentaje al 30% del impuesto sobre la renta, de la creación de algunos impuestos selectivos al consumo, de la ampliación de la base en términos del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que afectaría y afecta a los más pobres. Y como dice don Miguel, definitivamente un golpe bajo a la clase media y a la clase baja de toda la República Dominicana. Y quieren cambiar la denominación del ITEBI por IVA, pero la gente cree que es solamente un cambio de nombre. El IVA va a incluir a todas las actividades que tengan un valor agregado. El otro es transferencia de bienes industrializados y servicios. Pero al final es lo mismo. El hecho es que definitivamente la lluvia no para mi fiesta. A pesar de que el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda, establece en esa nota de prensa que tú acabas de comunicarnos, Leila, definitivamente hay que comentarlo porque la gente quiere saber de qué se trata. Y uno de los aspectos más importantes que graba de manera específica a la clase media es el aumento del impuesto sobre la renta a las personas físicas hasta un 35%. Estamos hablando de los ciudadanos que ganan al año más de 867 mil pesos. Eso es alrededor de 77 mil pesos mensuales. ¿Y quién en República Dominicana no está ganando más de 77 mil pesos mensuales? ¿Tú sabes que si aplican una deducción en esas escalas, se puede dar el caso irónico de que una persona que gane 50 mil pesos mensuales va a recibir más dinero que el que gane 60 mil? Es posible. Es posible en términos relativos. ¿Por la escala? Exactamente. Es posible que cuando tú le restes el impuesto sobre la renta, al que gana más de los 867 mil y aquel que queda por debajo, resulte que los ingresos sean iguales. Eso es posible. Entonces, para entrar un poquito en materia, aquel ciudadano que gane más de 867 mil pesos al año, de ahí en adelante se le va a aplicar una tasa de un 35%. Y esa escala aplica a la inmensa mayoría de clase media que está ganando alrededor de 1.500 dólares mensuales. No obstante, saber que cualquier tipo de impuesto que se cree que se aumente su base o se aumente su porcentaje es directamente proporcional a la inflación, porque todo impuesto es inflacionario. Pero mira, ese impuesto no sería pesaroso ni sería muy gravoso si fuera un impuesto único. Pero la verdad es que te quitan eso de impuesto sobre la renta, pero te están quitando de todas las actividades en que tú participas, todo lo que tú compras, todo lo que tú dejas de hacer, todo lo que tú haces también está agravado. Ese es el problema. Y además el Estado Dominicano no te suple nada. Vamos a ver cómo... Si tú quieres una buena educación para... Ay, están eliminando las exenciones para los gastos de educación, según ese texto. Elimina las exenciones de los gastos educativos. Para que la gente sepa los gastos educativos, ¿qué son? Y los servicios médicos también. Olga, todos los años, va al colegio y le dice, mire, déjenme un comprobante fiscal. Ese comprobante fiscal, ella lo registra como gasto a través de la oficina virtual. Y posteriormente, entonces, a final de año, le dice a su principal empleador, mira, yo quiero que me reembolsen los gastos educativos. Y en función al porcentaje del impuesto sobre la renta, este nunca va a ser mayor del 10%, le van a reembolsar ese dinerito. Con este anteproyecto, que dice Hochi Vicente, que es apócrifo, que no salió del Ministerio de Hacienda, esa compensación por gastos de educación, lamentablemente, queda eliminado, para que no pida factura este año. Por otro lado, un impuesto que es sumamente lesivo a la clase media es, ¿verdad?, la eliminación de la exención contributiva o la reducción de la exención contributiva al impuesto a la propiedad inmobiliaria. Actualmente, la exención... El IPI, tú dices. Exacto, el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, IPI, que supone ser el 1% del excedente de 7.800.000 pesos, va a ser reducido para que, en lo adelante, los que tienen propiedades entre 5 y 8 millones de pesos paguen el 0.5%. Estamos hablando que un inmueble que alcance los 90.000 dólares va a pagar impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y entonces... Los 9 millones. No, no, no. Entre 8 y 5 millones van a pagar 0.5% en este nuevo modelo. De ahí en adelante un 1%. Pero para que ustedes entiendan el problema del impuesto a la propiedad inmobiliaria... ¿Todo eso tiene un efecto negativo en la industria de la construcción? Y todo eso. No, pero es que en todos los órdenes. Porque mire qué pasa. ¿Cuál es la distorsión con el impuesto a la propiedad inmobiliaria? Que yo pudiera estar o no en acuerdo o desacuerdo con él. Pero la inmensa mayoría de ciudadanos que están en el tramo de 5 a 8 millones de pesos, no tiene 8 millones de pesos y va a ir a dar por una casa. Puede tener un millón, un millón y medio, y lo otro lo coge pretado, lo coge fiado. No, realmente la proporción de derechos de propiedad de ese bien es la diferencia entre lo que tomó prestado y lo que avanzó como inicial. Pero el gobierno está impulsando lo que se llama el turismo inmobiliario a lo interno y a lo externo. Entonces, tú en un pueblo turístico, tú te conviertes en un desarrollador y tú haces viviendas carísimas, tú la vendes y el comprador está exento del pago de impuestos del IPI por 15 años. Pero eso es para una segunda o una tercera vivienda. Sin embargo, la primera vivienda paga IPI. Yo no entiendo dónde está la lógica y dónde está el razonamiento y la justicia o el concepto de justicia que hay en ese modelo de desarrollo inmobiliario. Porque tú lo que estás es favoreciendo y estimulando la inversión de aquellos que tienen mucho dinero y que pueden tener más de una vivienda. Y una segunda vivienda está exenta, la mejor vivienda probablemente en un sector turístico, está exento del IPI, pero aquel que no puede comprar esa vivienda y sí puede comprar la suya en la ciudad donde vive, está obligado a pagar por ella. Aumento del impuesto sobre la renta, profesor, del 27 al 30 por ciento y desmontándose en un 1 por ciento en los próximos tres años. Ese 1, ¿verdad? Por otro lado, eliminando la exención que tienen los fideicomisos del impuesto sobre la renta hasta un 10 por ciento y llevándolo a la condición normal de todas las empresas. Como ustedes bien sabrán, la ley que crea los fideicomisos en República Dominicana establece que las mismas pagarán y los beneficiarios de esas inversiones un 10 por ciento de impuesto sobre la renta. Este anteproyecto propone la eliminación de ese beneficio para que en lo adelante paguen igual que cualquier empresa comercial de servicios industriales. Ahora, te voy a hacer una pregunta con relación a eso. El fideicomiso de Punta Catalina, vamos a poner que se apruebe. Los beneficiarios no van a pagar, que son los que han nombrado al frente de ese fideicomiso. Pero el dueño del activo sí va a tener que pagar. Entonces, los beneficiarios de Punta Catalina no van a pagar impuestos, pero sí va a seguir pagando. El Estado Dominicano va a tener que pagar impuestos. Va a tener que autopagarse impuestos. Otro punto importante. Pero estoy razonando con lógica. Esperemos que no sea así, pero eso supone ser así como usted lo está planteando. Otro impuesto importante que va a ser eliminado y que en alguna medida yo entiendo que le ha agregado valor a la República Dominicana en términos de la creación de nuevos empleos y empleos de calidad es la exención de la industria del cine. ¿Verdad? Que se beneficiaba de los créditos del impuesto sobre la renta de hasta el 25% de esas grandes empresas, micro, pequeños, medianas, en la medida de la proporción de cada empresario. El hecho es que se elimina este beneficio que tiene la industria del cine al respecto de la aprobación. Que genera mucho empleo. Claro que sí, genera mucho empleo y mucho desembolismo y mucha actividad económica. De hecho, hemos visto cómo ha crecido la industria del cine y los inversionistas en materia de cine en la República Dominicana que han venido a la República Dominicana a desarrollar, México se beneficia mucho de eso. Una ley aprobada en los años 40 del siglo pasado. Y México llegó a tener en la industria del cine una segunda o tercera fuente de ingreso para el Estado mexicano. Otro punto importante, señores, que establece este modelo es que, por ejemplo, este muchacho aquí, Brian, que es electricista y Olga, que es una profesional en materia de comunicación, a ambos se le va a hacer la misma retención del impuesto sobre las rentas, el 10%. Cuando estamos claros que es amplia la diferencia entre uno y otro desde el punto de vista de la generación de los ingresos. Esto es relativo, pero realmente es injusto. No es lo mismo que un ingeniero pague lo mismo que un albañil que el maestro constructor. Entonces, es totalmente desequilibrado. Por otro lado, también... Ahora, lo que vamos a tener con la reforma fiscal, cualquiera que sea, sea esta la verdadera o sea apócrita, pero al fin de cuentas lo que se persigue con esta reforma... Que no es reforma fiscal, es reforma tributaria. Sí, sí, claro, pero llámelo, llámesele como se le llame. Es tener un gobierno o un estado cada día más rico a expensas de la pobreza de la sociedad. De gente más pobre y haciendo gente más pobre. Miren, yo le voy a decir algo. Al margen de mis intereses políticos, yo vengo a tratar de mantener informada a la gente. Olga a veces se quilla conmigo porque ella dice que yo no me vengo a traer malas noticias. Pero la verdad es que debo traérsela para que la gente ponga su balda en remojo en buen dominicano. Pero mi deseo fuera y de verdad, es más, yo puedo decirle algo, yo le escribí a Luis Abinader para decirle que yo tenía mi propuesta de reforma fiscal. ¿A quién le escribí? A Luis Abinader y ni caso me hizo. Pero perfecto, no hay ningún problema. No lo sabía, no lo creía tan inteligente. Ya él es presidente. El hecho es que no me place ni me gusta. Ahora, el hecho es... Israel, dale chance a Valentín. Valentín, adelante. Valentín, no sé mi hermano. Sí, pues tú estás diciendo que no es una reforma fiscal sino una reforma tributaria. Así es. Pero dejarte a la gente en asco. Tú tienes que decirle a la gente cuál es la diferencia entre reforma fiscal y reforma tributaria. brillante, brillante, muy de acuerdo contigo. Te voy a decir porque mira, una reforma fiscal, el gobierno no necesita someter ninguna ley salvo introducir de manera normal su presupuesto. Este presupuesto, y don Miguel no me deja mentir, tiene los mismos porcentajes que los presupuestos de los últimos 10 años. Una proporción alrededor de 87,13. 87 en gastos corrientes, don Miguel, y 13% en gastos de inversión. Lo que eso, desde el punto de vista de los gastos del gobierno, no ha variado. ¿Verdad? Si ellos pudieran exhibir hoy en día un presupuesto, vamos a suponer, 80% en gastos corrientes y 20% en gastos de inversión, yo diría, hubo una revisión de tipo fiscal. ¿Verdad? que no solamente fue tendente a revisar los ingresos, sino también a revisar los gastos. Eso se quedó tal como estaba en periodos anteriores y para eso no se necesita ningún tipo de reforma. Por eso, establezco que no se está hablando de ninguna reforma fiscal, sino de una reforma tributaria, porque para revisar los gastos, el mismo pudo someterse a los mismos. Entonces, por eso establezco eso. Y una reforma fiscal, ¿Verdad? No solamente va a revisar los tributos de una nación, sino que también revisa los gastos. Entonces, en el caso, lo que hemos visto, a pesar de que ahora supone ser un documento apócrifo, es que se están revisando, ¿Verdad? Todos los impuestos en República Dominicana con tendencia a cobrar más impuestos. Entonces, finalmente, porque creo que se está acabando el tiempo, definitivamente no es de mi agrado esto. Y por otro lado, entonces, les recuerdo que me parece una treta, ojalá y que de verdad este documento sea apócrifo, me parece una treta del gobierno de Luis Sabinader mantener a toda la sociedad en términos políticos, sociales, religiosos, y convocarlos al Consejo Económico y Social para que discutamos un tema como este, ¿Verdad? Y que se le esté filtrando un anteproyecto de reforma que al decir de Pacheco porque lo dijo Pacheco, no lo dije yo, se está conociendo también en la Cámara de Diputados. De verdad, es de mal gusto inclusive para mí, ¿Verdad? Que en alguna medida estoy convocado a la mesa del diálogo para hablar de la reforma fiscal y que ya el gobierno tenga todo su anteproyecto y nosotros ni siquiera lo hayamos visto. Entonces, no vayan más a esa reunión. Entonces, están diciendo, no vayan más, ustedes son un grupo de Comepip y entonces, definitivamente, se nos falta hasta el respeto a toda la sociedad. Yo creo que hay hasta indignación en el hecho de lo que está sucediendo en el mundo. antes de terminar, yo quiero hacerle una pregunta a Leila y a Valentín y a ti mismo como abogados que son. Cuéntame. Hay una discusión sobre si la Constitución debe tener primacía con relación a una norma sanitaria. ¿Qué opinan ustedes? En relación con el COVID, la vacuna. La Constitución, don Miguel, tiene que tener primacía por encima de todo. Por supuesto. Y la misma Constitución así lo establece. ninguna ley, salvo, salvo un, vamos a decir, un placet que la misma Constitución crea en el artículo 110 que tiene que ver con la progresividad de los derechos. Si una ley es más favorable al ejercicio de un derecho fundamental que a la Constitución misma, pues entonces prevalece la ley por encima de la Constitución por un dictado de la Constitución. Porque la Constitución así lo prevé. Leila, ¿opinas tú igual? Sí, claro que sí, pero ¿a qué viene la pregunta, Miguel? No, porque hay mucha gente que se está quejando que obligarlo a vacunarse es una violación de sus derechos. El profesor Julio Curi. Pero mi posición sobre el tema, yo la dije aquí en este programa hacemente. Yo lo sé, yo lo sé. Cuando era una idea apenas de un grupito de diputados, ustedes lo saben, la posición yo la planteé aquí, in extenso. ustedes saben que yo me opongo a eso. Sí, pero lo que pasa es que ahora ha cobrado impulso esa discusión por el tema. Yo la he hecho más que pública varias veces, no de ahora. Sí, claro. El profesor Julio Curi dijo que era inconstitucional el solicitarle la tarjeta de vacuna a los ciudadanos. Ya el profesor Valentín Medrano habló, yo creo que el que yo diga algo está de más, profesor, el mejor penalista de este país habló. Yo traje ejemplos hasta con derecho comparado, ¿ustedes recuerdan? Bueno. No sé si los recuerdan. Sí, es así, es así, yo lo recuerdo perfectamente. En claro, Leila estableció los parámetros constitucionales Pero Valentín, ¿está prohibido por la Constitución entonces pedir la vacuna para dar acceso? ¿Sí o no? Está prohibido por la Constitución pedir la vacuna para dar acceso aquí. ¿A los ciudadanos, a los establecimientos públicos? No, no, eso no, eso no, por la misma ley de salud te posibilitaría esa situación, te puede aperturar esa posibilidad. No estoy de acuerdo. Ahora, pero en el caso de que un ciudadano se niegue y exija su derecho constitucional, ¿qué pasaría? Pero, 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 yo no quedo entiendo eso. ¿A qué tú le llamas entonces al recinto público? A un retorante. Yo prefiero, por ejemplo, mira. Es que, por ejemplo, si le impiden entrar a un tribunal a una persona porque no te ha vacunado, ¿le están impidiendo el acceso a la justicia? Claro. Pero, pero le impiden entrar en Macarilla, actualmente, Leila, le impiden entrar en Macarilla, y es lo mismo, le impiden entrar en Macarilla, y de hecho, con la 4 y 56, no tiene sentido tener la discusión en este momento, eso es lo que yo creo, porque es muy extensa. Bueno, yo lo que quería era una aclaración pura y simple. pues entonces denle participación a los poderosos, vamos a dejarle ese tema para que ellos lo discutan ahí, vamos a dejarle esa agenda. No, no, creo que es un buen tema para que arranquemos el programa de mañana, pienso yo. Totalmente de acuerdo, Leila. Sí, sí. Mientras tanto. Aprobado, aprobado, voten, voten. Vamos a despedir aquí, ya sabemos que mañana tenemos ese compromiso, señores, gracias por la sintonía, mañana aquí a las 4 en otra entrega de este programa, mientras tanto, continúen con la programación de Rumba, feliz rezo del día.